Música 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 A cambio de qué De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Para madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que nuestra ciencia Amar Y de pasar el tiempo Y de buena sentir Que nuestro amor Es sin ganar A cambio de qué De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Para madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que nuestra ciencia Amar A cambio de qué A cambio de nada Música 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 Música